Hola amigos, yo soy David Bliss y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vinimos aquí a un concierto al Palaje de los Deportes, vinimos a ver a Mont Laferte. Pues bueno, como ya es tendencia, como ya es noticia y como es tradición en este canal, yo siempre que vengo a los conciertos no traigo como una camisa puesta, ni traigo un outfit, porque yo siempre compro mi camisa aquí en los puestitos que venden aquí afuera del palacio, o del reciente en donde voy a hacer el concierto, entonces en este caso voy a comprarme una camisa del concierto de hoy de Mont Laferte aquí en los puestitos, así que ahorita me van a acompañar a elegir una para ver cuál es la que más me gusta, ok. Así que andamos en busca de una playera. ¿Cómo fue el amigo? ¿Puedes peor? Sí. Aquí ya llegó el culpable, el culpable del por quién vamos a entrar tarde. Y vean su camisa, esta camisa yo se la compré en su cumpleaños, vean. Enseñanos tu outfit que trajiste para el concierto de hoy. Es que es delicado. Se ve chido, vean, a ver. Vean, es un chaleco, ¿no? Este chaleco, la verdad es que así yo como fan, yo represento que es el chaleco de la canción de Tenochtitlán. Pues sí. Cuando la están enterrando. Obvio. Y es la flor de Sempazúchil de la canción de Tenochtitlán. Bueno, pues ahorita ya me compré la camisa, ahorita se las enseño. Ahorita que estemos adentro me la voy a poner en el baño. Tenemos aquí la comida que nos trajo el autopoyético número uno. Y son unos jochos que él hizo. Jochos, Jochos Doña Marta. Jochos, Doña Marta. Ya estamos a punto de entrar. Ya estamos adentro. Vean, aquí está el palacio. Aquí están revisando. Están revisando a mi hermano. Ah, porque si no se lo sabían, la persona con la que vine, la que les presenté, es mi hermano. Pocos lo conocerán de otros videos anteriores, pero él es mi hermano. Muy bien, ya estamos adentro. Adentro. Y así es como se ve ahorita a las ocho y media. Se supone que cuando se tiene que empezar a las ocho y media. Pero vean, la verdad es que hay mucha gente. Y así es como se ve ahorita a las ocho y media. Y así es como se trata. Dice. La cara pasaba sin mi amor de la luz así Conmigo no queda todo a vida mía Autopolisidad 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 Entenderás Que ya no hay más Antes de mí Yo no conocía el amor Estaba sola en Cristo y contra esta nación Llueve, llueve mi corazón Mi buen amor Si no quiere felicitar Porque vuelve a buscarme Mi amor Mi vida en donde estás Si no está el fin de la gloria de mi coche ¡Ay, qué c****** pasa otras! Por favor, mi enlazo di! Mi fe... Mi fe... Eso me lo llenó Que te hagan de dar su frente Ahora descansé sobre todo La energía y la naturaleza Si sabía que era mi lindo Por eso siempre me da igual Que si me quedó eso te va No me da igual Me enseñé a estar bien sola ¿Qué te hagan de dar su frente? Oye, me la sentíme, ¿no? De la dimensión de la serpida ¿Cómo me quieres sentir? Por el palo caliente ¿Qué tal? Le puedo hacer una caña ¿Qué tal? 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 No. Un mal no, no. Me Ayer me. No데 mi bebé. ¿Qué tal? ¡Gracias! 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 Si pudiera abrazarte ya no me importa morir es que nadie me ha podido hacer sentir como tú amada a mí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!